PlusUltra MX Vamos a la parte 2 de la Mole Bazaar en el World Trade Center Vamos a ver Estas playeras están geniales de los perritos Muy padres Muy de moda Miren los huesitos Calcamonías Wow Small Toys Gracias Vamos a ver que hay en el Pasillo Cuarto Kyrton Este se llama Animex Toy Alex También que tienen cosas muy... Y el Ale Sinbad Este es el Harryhausen si no me equivoco El gran maestro del Stop Motion Wow mira nada más Este es Que padre Que padre está este El maestro Harryhausen El cícope Este es de Luis Rollo A mi me encanta Luis Rollo Tiene cosas padrísimas Otro de Luis Rollo 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 Fíjate que es muy raro encontrarse una de Luis Rollo Al menos yo en mi experiencia es muy raro ver las del maestro Luis Rollo Hermosas Estatuias de Luis Rollo Tiene varias series La de Deseos La de Apocalipsis Así que les recomiendo buscar a Luis Rollo Por ahí chavos Les va a encantar su visión Ah miren esta Esta padrísima Ah la enfermera esta padrísima Ah Puedo estar aquí viendo un rato Estas figuras están Padrísimas Creo que tienen unas de Watkins ¿Eh? Esta no las conozco Esta si Wow Esto tiene que ser Animex Toy Alex Vamos a ver que más hay por acá X-Pen Hola chicos Collectible Toys Wow Tiene cosas muy padres aquí Esta tiene Collectibles y Toys Tienen cosas muy padres Tiene este Batman Está padrísimo Me encantaron Estas son padrísimas Tiene algunas de Street Fighter En el Ghost Michelle En el Ghost Michelle Ah wow wow Vamos a ver que más hay por acá Mira que hay uno que se llama Más Pop Que padre que se ha extendido bastante El Pop Es que hay para todos Cuando coleccionas Pop Encuentras para todos los gustos Mira esto Madre carne Como agarra todas las franquicias Básicamente Funko agarra todas las franquicias Tiene variedad para ofrecer a la gente Star Wars Star Wars Y la ¿Cómo se hace? Música Miren acá También tienen Así como les explicaba Pueden encontrar casi de todo Tiene la map también acá El 75 Tirelas Tirelas Minim Penguin J.K. Cruz Power A ver si te voy a sacar una tarjeta de crédito Vamos a ver que más hay por acá Wifan Talleras Lugar de comida Lalo El Star Wars Vamos acá Mira Oh mira Hay cosas más padres que tienen aquí Tienen los denticulco Las celdas Las celdas Que belleza Están los acuerdos Miren Ah miren Este es el local de El Mad Panther Vamos a ver que más hay acá Vamos a ver Tiene cosas padrísimas Miren este Oh Los Los Este Viaja por todo A varios lugares A varios países Consigue mercancía Muy padre Tienen Varios cuadros Celdas Asidiaco Jimens Cretor ¿Cuántos tiene? Wow Es un personaje No lo veo por aquí Debe andar El Mad Panther Vamos a ver que más hay acá Ok Clostletters El Quinto Mundo El Quinto Mundo maneja cosas Muy padres Como pueden ver O sea, revistas graduadas Ediciones limitadas Venguense, vamos por acá Acá es una zona de artistas Bueno, de dibujantes De cosplayers En esta zona de por acá Miren lo que encontré Ah, Freaky Planet Tienen Annabelle Ahí, güey Ahí, güey Víctor Vega Comic City Está chico, pero tiene bastantes cosas Muy, muy padres, chavos El protector del poder se ve padrísimo No se tiende igual Miren esto Guau, 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 guau Guau, guau, guau Y acá pues hay muchos artistas Muchos muy conocidos Otros no los conozco tanto Vamos a ver qué más hay por acá Un pequeño pic de lo que hay por acá El pasillo Artist Alley No puede faltar nuestro maestro Moralius No puede faltar nuestro maestro Moralius Ah, para eso Este, viene el tema de la presión Y de ahí nos lamentamos O sea, el número uno y medio No lo veo aquí ahorita Moralius Pero aquí hay que andar Por eso lo nombramos Así uno y medio Vamos a ver qué más hay por acá El maestro Durán Aquí está Miren nada más Qué belleza está el maestro Durán ahora Maestro, miren nada Es que poder es Ahorita por ejemplo Tenemos ese El siguiente 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 Todo en inminencia En este mundo Del cómic Vamos a ver qué más Tiene por acá Vamos a ver qué Hay por acá Y aquí está Y aquí está Una relación de los artistas De los dibujantes Cosplayers Creo que hay bastantes Que vinieron bastantes Cosplayers Creo que vinieron varios De los nuevos O de los más avanzados Power Rangers Yo no los conozco Pero sí hay Sí hay algunos Power Rangers Aquí está el señor Symbol Ward Cristina Munterson Así que chavos Pues vengan Cuando puedan venir A estos eventos Vengan Hay muchos cosplayers Muy conocidos Muy padres Y bueno Qué más Les puedo decir Vengan acá Plus Ultra MX Tienes un montón de Tienes un montón de